Son tres momias de la invasión, Pinocho, 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 él es el chapana de la invasión, esta chatarra, no, yo no tomo, suelta el cacho, Pinocho, no, ya, teléfono P, señora buena, foto, foto, foto,照, teléfono P, enano, oh, teléfono, p, tu perro, su perro, su perro le hecha a carra, ¿Cuál perro es el tetarro? ¿Cuál es tu cara, fe? ¡Mario! ¡Ay, de calor! ¡La tres cagadas! ¡Puanorama! ¡Banecista! ¡Am! ¡Am!